Acompáñenme en este día para ver monitos que se pueden tocar, acariciar de todo aquí en Villavicencio. Bueno chicos, mis suegros me llevaron porque saben que yo amo los monos y para los que no saben, yo amo los monos. Y estos especialmente me encantaron porque se podían tocar, o sea, en serio fue una experiencia inolvidable. Y si vives en Villavicencio o vas a viajar en estas vacaciones a Villavicencio, te dejaré la información aquí abajito para que tú también los conozcas. Estos monitos no se pueden alimentar pues porque están en su hábitat y dañaríamos su instinto animal. Pero con cascaritas, obviamente ellos saben que no hay nada, vas a traerlos hacia ti y puedes tomar grandes y hermosas fotos. Y además tener una experiencia fantástica con estos monitos. Y eso es todo, espero les haya gustado mucho, besitos.